No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Mi cielo Por cielo De rolex plan Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiao Música Salió el sol Prima la boca y el alcohol Y prendelo Música Se salió de control Mi cielo Música 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 Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Empatiao Música 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 No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de pari todos los días Y síguelo Música Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiao Música Dímelo Chino Dímelo Chino The Most Winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 Dímelo Chino 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 Dímelo Chino